Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Bien dice, es el desafío dominguero. Nosotros estamos aquí de bata, de saco, César. La verdad, no entiendo mucho más que como le contamos, en este desafío estamos incluidos todos. Sí, la verdad que nos hizo un poco de trampa la producción. Por favor, aclare, señores. Fue así, se nos ocurrió una idea de actuar con César, aprovechar. Nunca en la vida vamos a actuar más con él. Obvio. Entonces dijimos, vamos a sacarnos. Pero la producción vino con condiciones que las van a poner ahora y nosotros no tenemos ni idea. Y quién pone el aire y todo eso. Y para eso, quien está a cargo es el señor Lali Sonsol. Bueno, no sé dónde está, pero me dejaron solo. Qué lindo desafío dominguero que vamos a tener en esta jornada. Voy a presentarlo a continuación. Luis, César y Anita van a tener que improvisar una escena de teatro en dos minutos que van a estar cronometrados. Pero no es así nomás, no es improvisar como se le dé la gana. Hay determinadas situaciones que tienen que suceder obligatoriamente. Sí, a ver, contanos. César vuelve de su trabajo un ratito antes de lo previsto. Sí. Y cuando entra a su casa, encuentra a su mujer, Anita, con el mejor amigo que es Luis. Ah, bueno, pero podemos estar hablando de trabajo. Oh, claro. No, 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 no. No puede salir. Ah, de trabajo. Con razón no se va a poner la pasta. El asunto es que Anita está embarazada y ahí empieza el gran problema. ¿Quién será el papá de la criatura? Ay, Dios mío. Esa es la escena que ustedes van a tener que improvisar. Pero aparte hay algunas condiciones que se las voy a leer a continuación. Qué nervios. Cuatro cosas tienen que pasar sí o sí. En dos minutos. En algún momento alguien tiene que decir la palabra chimichurri. Sí. Chimichurri. Chimichurri. ¿Tiene que haber un brindis? Sí. Alguien tiene que matar una cucaracha en el piso. Ajá. Y en algún momento alguien tiene que gritar, vamos arriba, que es domingo. Muy bien. Repito, chimichurri, un brindis, matar una cucaracha y vamos arriba, que es domingo. Dos minutos. Nosotros no coordinamos nada. Improvisamos y que salga lo que salga. César vuelve de trabajo. Anita lo está engañando con su mejor amigo que es Luis. Ay, Dios mío. Anita embarazada, ¿quién es el padre de la criatura? 120 segundos, marca el cronómetro en pantalla. Esto está bien. En cinco segundos vamos a arrancar. Está, perfecto. Yo voy a ir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora ya, pará. Sí, sube para empezar. Uno. Pero hagámoslo atrás. ¡Pará! Pará, tenemos que brindar los tres. Dame, dame aunque sean 15 segundos. Bueno, bueno, dale. ¿Querés brindar los tres? Diez segundos más. Y sí, está, para ser el final. Para brindar los tres. El final. ¿Está pronto? ¿Qué bata, Luis? Dale, dale, dale. Y le dieron que quede esa bata. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora en el red. Tres, dos, uno. Desafío dominero, improvisar, dale. Ay, Luis, qué suerte que viniste, la verdad. Bueno, no, vos sabés cómo soy yo. Me llamás y vengo, no tengo ningún problema. Tengo una no. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Cuidado! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡No lo suces! ¡Una cucaracha en el piso, Luis! Te dije que pusieras veneno. Pero esto es terrible. Lo que pasa es que no vino los fumigadores, porque yo estoy teniendo un problema. No me estuve sintiendo muy bien. Con permiso, mi amor. Chumichurri mío, chimichurri mío. ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces con Luis? Hola, César. ¿Qué haces Luis? Él vino a fumigar. A fumigar. A fumigar, porque había cucarachas. Yo recién maté una cucaracha. Mataste la cucaracha. Vení más para acá. ¿Mataste la cucaracha vos? Ella la mató. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué trajiste al fumigador si la matás vos? Porque yo no veo bien, no tengo los lentes. Acordate que tiene un problemita ella con la... ¿Esa bata es mía? Sí, porque para... Para no ensuciarme la ropa de abajo. Tenía el veneno. ¡Ah, para matar la cucaracha! ¡Claro, claro, claro! Hicieron bien. Ahora, tengo una buena noticia para darle. ¿Cómo? Pero mejor, para tranquilizarnos, tomemos algo. ¿Qué les parece un brindis? Un brindis. ¿Pero por qué viniste tan temprano? No, no, viniste temprano porque terminé el trabajo y yo dije, mi chimichurri, mi chimichurri del amor, quiero estar contigo un ratito. Siempre tan bueno. Sí, sí. Ahí está. Voy a dejar la maleta. Sí, dejar el trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Te dije que quería hablar contigo sola y vino el chimichurri. Qué lindo. Bueno, muy bien. ¿Motivos para brindar? Hay motivos para brindar. Hay motivos, claro. Brindemos por el amor. Vamos arriba, que domingo. Ahí está, claro. Los domingos trabajás hasta tarde. Bueno, ¿se lo contás vos? Ay, qué pena. Esto no es champán. No, no, es hidra. Es agua. Es hidra. No, no. La mía es agua. Porque no puedes tomar alcohol por la medicación. Ah. Acordate que estás tomando medicación. Sí, estás en todo. Además, acordate que vos tomás y te olvidás de las cosas. Bueno, faltando 15 segundos le tengo que dar la gran noticia del año. ¿A los dos? Sí. ¿A ver? Es que estoy embarazada. Qué lindo. Mi amor. Claro. Voy a ser padre o voy a ser padrino. Van a ser padres. Porque la tecnología ha avanzado tanto que tenemos dos papás. Así que, ¡salud! ¡Felicidades! ¡Chichurri! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!